...para la cultura, aquí en Maníaz. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, agradecer a todos los presentes pues el poder compartir con todos ustedes a tal después, de hecho. Buena compañía, de buenas noches. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasó con todos mis sueños? ¿Dónde fue mi felicidad? Ya no están, se han ido con ella Y aunque quisiera, no la puedo olvidar Es fácil hablar y decir con palabras Que en realidad, no ha llegado a mal Es fácil decir que no olvides Cuando nos entra en la moral Es fácil decir con palabras Que todo te he mirado Cuando hay una lucha en tu mente Que te va dejando el alma Porque a la persona que quieres Quieres combinar Me quedé sin aquellos sueños Y ese ángel no he podido olvidar Y el tiempo pasa y sigue su recuerdo Pero mi mente se ha negado a olvidarla Es fácil decir que no pide cuando no se está enamorado Es fácil decir con palabras que todo ha terminado Cuando hay una lucha en tu mente Que te va dejando el ánimo Porque a la persona que quieres Tienes que olvidarla Y no puedo olvidarla Es fácil decir que no pide cuando no se está enamorado Es fácil decir con palabras que todo ha terminado Cuando hay una lucha en tu mente Que te va dejando el alma Porque a la persona que quieres Tienes que olvidarla Es fácil decir que no pide cuando no se está enamorado Y no puedo olvidarla Es fácil decir que no pide cuando no se está enamorado